Confirmado, la caravana madre es un hecho. En la madrugada de este miércoles se conglomeraron miles de personas en las principales terminales de autobuses de San Pedro Sula en Honduras. Todos ellos con destino hacia Estados Unidos, claro está que haciendo escala en territorio nacional, en México. En las próximas horas y días se estima que sigan saliendo desde distintos puntos del planeta para unificarse en una sola megacaravana de migrantes, conformada por países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y Venezuela. Muchos habían dicho sobre la caravana madre, se decía que estaba debilitada o que simplemente no sería una realidad. Sin embargo, es un hecho y ya se está movilizando en estos momentos. Como podemos observar en el video, nos damos cuenta que otra vez esta caravana está conformada por familias completas. Desde el padre, la madre y desgraciadamente por los hijos. Ellos, que son tan indefensos y vulnerables, aún así tienen que aguantar el viaje. Por otro lado, los migrantes tienen la esperanza de que México los reciba de manera cordial y gozar de los mismos privilegios que gozó la primera caravana migrante. Es decir, esperan vehículos suficientes para avanzar de manera más rápida en su camino hacia el norte del país. También, esperan contar con el apoyo de la sociedad mexicana y del gobierno para tener un lugar donde dormir, pasar el día, alimentarse y vestir. Este fenómeno, que se está dando en estos últimos años con más fuerza e intensidad, como lo es la migración, debe tomarse con seriedad y responsabilidad por parte de las autoridades involucradas. Es una situación difícil que tiene muchas aristas. Tanto los países que orillan a los ciudadanos a tomar la decisión de salir de su país de origen, como los países que reciben a los migrantes deben tomar con seriedad esta situación. El pacto migratorio que acaba de firmar México ha causado bastante controversia en la sociedad en general, ya que básicamente, al firmar dicho tratado, México está obligado a brindar el apoyo a todo aquel que por alguna razón decida salir de su país. Por el simple hecho de ser un ser humano. En el pacto migratorio no se discrimina ni se hace referencia a ninguna raza o estatus. Todos somos iguales y tenemos que tener las mismas oportunidades. Hasta cierto punto es correcto. Sin embargo, esto ya sobrepasó dicho tratado. Estas nuevas caravanas en masa son un fenómeno social, donde el país que recibe a los migrantes no está preparado para soportar dicho flujo. Simplemente porque no vienen 10 o 100 migrantes. Vienen en conjunto de más de 10.000, alcanzando el umbral de los 20.000 y son constantes. Por otro lado, refiriéndonos al gobierno de México, no existe duda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un corazón bondadoso con los que menos tienen. Pero debe de regularizar las caravanas. No puede haber paso libre a todo migrante. México no puede mantener a miles de migrantes en territorio nacional, mientras se regulariza su situación en el país. México no cuenta con los recursos para sostener dichos gastos, que pueden durar hasta meses en solucionarse. Para finalizar, queremos decir que México es un país con grandes valores humanos y está siempre con los brazos abiertos. Pero esta situación ya es insostenible. Yo como mexicano les digo a todos aquellos migrantes que tienen en su mente llegar a Estados Unidos para una mejor calidad de vida, que lo intenten. Pero que primero luchen en sus países, combatiendo el mal gobierno. Recuerden que solo será abatido desde las entrañas de sus países. Escapando de los problemas, su patria seguirá sumida y gobernada por malos políticos. Bueno, como podemos ver, ya esta es la décima unidad de transporte que llevará. Miembros de la caravana hacia Guatemala, de donde esperan continuar a pie. Porque la verdad es que es poco el presupuesto que estas personas llevan. Y recalcar que va mucho niño en la caravana. La mayoría de personas jóvenes llevan, pues van con su niño. Las edades de los niños, pues, oscilan entre 2 a 5 años. Es lamentable y es penoso y triste a la misma vez. Porque la verdad es que no se puede explicar esta escena tan dramática. Nos hemos encontrado con padres de familia que vienen a querer quitar sus hijos a las madres que, que sin permiso, según ellos, han tomado la decisión de irse del país. Miembros de la policía, pues, han tenido que actuar para evitar que esto pase a más. Podemos observar a la cantidad de personas que se aglutinan, esperando tener un grupo en el autobús. No hay miembros que han salido a pie. Definitivamente todos, pues, la caravana hoy es en autobuses hasta la frontera, desde donde sí, probablemente, den marcha a pie hasta suelo mexicano. No nos cansaremos de repetir que van alrededor de unos 400 a 500 niños de entre 2 a 5 años y muchos más de, en redades de 10, 12 niños que ni la escuela ni la educación han encontrado en este país. Continúan llegando autobuses, que darán servicio a los miembros de la caravana rumbo a Aguascalientes. No, mentira, yo voy para Guadalajara. Para Guadalajara. Para Guadalajara. Para Guadalajara. Para Guadalajara. Para Guadalajara. como ustedes pueden observar hay uno, dos, tres, cuatro autobuses que están siendo abordados por miembros de la caravana esta es la quinta caravana que ha salido en este año del país pues se calcula aproximadamente unas 3.000 personas 3.000 a 4.000 personas que saldrán esta noche de Honduras rumbo hacia los Estados Unidos ustedes pueden ver los niños, seguimos recalcando muchos niños, están saliendo del país niños entre 1, 2, 5 años que sus padres han tomado la decisión de llevárselo ya que según ellos no hay oportunidades de salir adelante en Honduras podemos ver medios internacionales cubriendo las noticias medios como Univision y siguen llegando más personas, siguen llegando en bailas algunos comentaban que venían de Colón, Santa Bárbara la ceiba de Puerto Cortés la que se ha llegado de Luz de Europa de Ibua de Madrid de Argentina de Argentina de la otra del país de la República de la República de la República de Madrid del país que te hayan a la noche quieren tomar el bus de diferentes kilómetros de Latinoamérica ¡Suscríbete! 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 Se tenía previsto que la caravana iba a salir mañana a las 5 de la mañana pero no, ya han comenzado a salir las personas rumbo a Agua Caliente donde esperan reunirse para tomar camino por todo el país de Guatemala rumbo a Estados Unidos seguimos viendo muchos niños seguimos recalcando que alrededor de unos 400 a 500 niños están saliendo del país ¡Suscríbete! 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 bueno continuaremos más tarde informando por los momentos ya la mayor parte de la caravana ha salido rumbo a Guatemala algunas personas pues todavía permanecen en la central metropolitana de San Pedro Sula esperando más autobuses porque hoy la caravana no es a pie la caravana, las personas se están yendo a autobuses rumbo a Agua Caliente de donde si pretenden continuar a pie ya que el presupuesto que ellos manejan pues no es mucho la caravana Esto fue Efecto Noticia Suscríbete al canal si es que aún no lo estás Recuerda seleccionar la campana de notificación Para que no te pierdas detalle de los videos que subimos Gracias por ver el video